Yo no soy un hibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nana, soy que me derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Yo no soy un hibia, soy tu bicochito Pero tengo todo lo que tiene delito Que me pongan nana, soy que me derrito Es mal de ojo que me mande maloquito Ta-ra-ra-ra-ra-ta-ta Tarala tala ta 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 Tama mama malo quito